Yo estoy contando de todo Yo estoy contando de todo Yo estoy contando de todo Rumba buena y guaguando Eh mamá, eh mamá 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 Me gusta la quimara Me gusta la quimara A mí me gusta la quimara A mí me gusta la quimara A mí me gusta la quimara Pa' que lo haces ahí na' más A mí me gusta la quimara 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 Quimara, la ciudad, seguimos mi gente, seguimos así bien contentos todos